¿De qué discutíais por el camino? Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo, Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos, y el servidor de todos. Jesús, Marcos 9, 30-37. Detente. ¿Cuáles son tus aspiraciones? ¿Qué buscas? Al ritmo de tu respiración repite, Jesús, quiero servir como tú. Retoma tu camino con el propósito que hiciste esta mañana. Gracias. Gracias. Gracias.